Hola, hola, gracias por estar acá un nuevo lunes y conversemos hoy del estar presentes. Porque a veces tenemos una gran cantidad de emociones que nos llevan como a pensar en escapar. Emociones hay muchas, de mil características, todas son normales, todas son partes de la vida, pero claro, hay unas que pueden ser más difíciles, más dolorosas, como la culpa, la impotencia, la incertidumbre, la tristeza, la rabia, el miedo, la frustración, por nombrar algunas de esas que no nos gustan tanto. Y nuestro cerebro a veces busca ponerse en modo protección, pero en modo protección de evitación. Seguramente hay evitaciones o posponer situaciones que en algún momento pueden ser necesarias y nos protegen y luego nos hacemos cargo de esas emociones en momentos en que estamos más listos para. Pero quiero que pensemos que a veces tenemos unas formas de escape que nos terminan haciendo mucho daño y que hay que estar atentos a identificarlas justamente para no estarlas repitiendo porque terminamos es como acallando esa emoción, pero esa emoción que se queda allá está escogiendo más fuerza en ese amordazamiento que le hacemos y después busca salir de mil maneras diferentes. ¿A qué me refiero? Hay escapes que buscamos, por ejemplo, como el aislamiento. Entonces, no quiero hacer nada, no quiero ver a nadie, no quiero esforzarme en comunicarme y pensamos que eso nos puede dar como un poco de tranquilidad porque no nos toca pues estar enfrentando a los otros. Sin embargo, al no tener ni siquiera la opción de conversar, de sacar, de hablar, pues esto nos puede complicar. A veces entonces también escapamos con exceso de trabajo. Las personas que no quieren como llegar a la casa, que se quedan infinitamente en la oficina, pues muchas veces es una manera de escapar de su realidad, de las dificultades que hay en casa. Entonces, ojo, hay que mirar qué es lo que está pasando ahí. El exceso de ejercicio. Ejercitarnos definitivamente es una manera de ser saludables, de estar activos, de estar más positivos, más propositivos. Pero cuando entramos en un tema de exceso, seguramente también ahí hay algo que estamos tratando de eludir y de evitar. El alcohol, ese es uno de los escapes más frecuentes que tenemos. Entonces, con eso apago y no pienso, no me siento mal de nada. Sin embargo, todo eso después de que pasamos todo el edema cerebral, no solamente es el guayabo y la deshidratación, sino también todos los cambios que se van a dar alrededor de esas emociones que tuvimos apagadas con el alcohol. Las compras, ojo, que también a veces es una manera de evitar, claramente. En el momento de la compra hay una sensación de bienestar, pero cuando se hace esa compra de una manera evitativa para no sentir, para no pensar, pues hay que revisar también qué es lo que nos está sucediendo y por qué estamos trasladando esa emoción a manejarla a través de ese bienestar que nos da la compra, pero entonces no nos estamos haciendo cargo de algo. El enojo, eso sí que es frecuente. Ahora todos vivimos de mal genio, respondemos mal por todo, explotamos por todo. Y una de esas razones es eso, que no nos estamos haciendo cargo de las emociones en otros escenarios y de resolver otras cosas y tenemos eso, un acumulado ahí que simplemente estamos respondiendo con 20 piedras en la mano a la vida y al entorno. El consumo excesivo de azúcares y de ultraprocesados también se vuelve una forma de escape. Como me como esto para paliar un poco el momento, para generar la sensación de bienestar, pero también puede ser una manera de no sentir. El consumo de sustancias tóxicas, pues claramente hace parecido al alcohol, busca apagar el cerebro, no pensar, no darse cuenta, no preocuparse. Sin embargo, a la larga termina volviéndose pues un arma de doble filo que después se devuelve todo en acumulado, digámoslo así. La automedicación, también a veces la gente pues busca medicamentos analgésicos o medicamentos tipo benzodiazepinas que de alguna manera también tranquilizan rápidamente, pero también lo buscan en un patrón adictivo de abuso, que es distinto a cuando médicamente pues se formulan porque son necesarios. Cuando se buscan de esa manera de automedicación, también es un escape y hay que estar atentos a que esto también puede generar ese patrón adictivo, además del escape. Entonces quiero que esta semana revisemos a ver cuáles han sido esas vías de escape, qué tan funcionales están siendo y si más bien podemos estar más en el presente, más conscientes de lo que estamos viviendo y más confiados de que podemos enfrentar la situación que sea sin necesidad de escapar. Échale cabeza, échale cabeza a ver qué escapes estás teniendo y busquemos ser más funcionales. Un abracito, que sigas viviendo armónicamente, que sigas pensándote cada día cómo ser mejor. Gracias por ver el video.